Mira que lo he estado pensando y finalmente creo que cualquiera, cualquier palabra, cualquier blasfemia, ya sea muy grande que hasta el más blasfemo se quede alucinando, o una cosa pequeñita que incluso dudas de si es blasfemia o no, da igual, ninguna, todas son fatales, porque es una palabra que se burla o que se emplea de un modo incorrecto y que se refiere a algo sagrado, ya sea un objeto, ya sea una idea, ya sea el cuerpo de Cristo, en fin. Es emplear mal algo que hace referencia a lo sagrado y no es como burlarse de los gustos de los animes de alguien, sino que estamos atentando contra algo que es trascendental, es decir, contra algo que igual tú no crees, pero la otra persona ha puesto en ello toda su vida, que no estamos hablando de Pikachu, Así es que yo hago un llamamiento a todos los que no creéis y para que penséis que es algo que afecta a los cristianos radicalmente, en su propio ser, en lo más íntimo, y a los que creéis, pues que no sois tontos y que elijáis otra palabra, que muchas.